Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mis almas son Mi único amor, eres tu Señor y por siempre te alabaré Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú Y no hay nadie como tú Oh Dios, meditamos tu misericordia en medio de tu templo Como tu nombre, oh Dios, tu alabanza llega al confín de la tierra Tu diestra está llena de justicia Familia y amigos reciban un saludo muy pero muy especial Dios los bendiga, qué bueno estar con ustedes en esta Eucaristía Me voy a hacer por aquí, sí Y celebrar amigos del buen Dios esta Eucaristía junto a ustedes Desde aquí, desde Villa de Leyva, nuestro noviciado de los Carmelitas Descalzos Y junto a la presencia de nuestra madre y hermana, la reina y hermosura del Carmelo Porque estamos en plena novena de la Virgen del Carmen Espero que ustedes también estén, quienes son devotos de esta gran advocación De la Virgen del Carmen puedan estar celebrando y compartiendo junto a todos los Carmelitas en el mundo Y a todas las personas que son devotas esta bella novena Porque ya dentro de ocho días estamos de solemnidad de la Virgen del Carmen Gracias por acompañarnos, hoy oramos por ustedes, a ella, por su intercesión Le encomendamos al Señor nuestras vidas e intenciones Que les invito a que la pongan acá, en ese altar, cada uno de ustedes Vamos a orar por todos los amigos del buen Dios Por todas las personas que nos acompañan Por todas las personas que hoy oran junto a nosotros Con estos deseos, con la certeza de que Dios nos escucha Iniciamos En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén El Dios de la vida, el que nos ama, el que nos llena de amor, el corazón Está con todos ustedes Al iniciar nuestra celebración los invito para que en un momento de silencio Reconozcamos nuestros pecados Digámosle al Señor perdón Perdón por aquellos momentos en los que no hemos sido mansos Ni humildes de corazón Que nos hemos dejado llenar de la violencia O que hemos sido soberbios Pidámosle perdón al Señor por esas actitudes Y que en su misericordia que todo lo perdona Él nos ayude a transformar eso de nuestro corazón Para vivir con un corazón como el suyo, manso y humilde Señor, ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra ti Muéstranos, Señor, tu misericordia Y danos tu salvación Dios Todopoderoso tiene misericordia de nosotros Él perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna Amén Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Y en este día vamos a alabar y a glorificar a Dios diciendo juntos Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos Te damos gracias Señor, Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros Porque sólo tú eres santo, sólo tú Señor, sólo tu Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre Amén Oremos Oh Dios, que en la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída Concede a tus fieles una santa alegría Para que disfruten del gozo eterno los que liberaste de la esclavitud del pecado Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo Y es Dios, por los siglos de los siglos Amén Vamos a escuchar con atención la lectura de este día De la profecía de Zacarías Esto dice el Señor Salta de gozo, Sion Alégrate, Jerusalén Mira que viene tu Rey, justo y triunfador Pobre y montado en un borrico, en un pollino de asna Suprimirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén Romperá el arco guerrero y proclamará la paz a los pueblos Su dominio irá de mar a mar, desde el río hasta los extremos del país Palabra de Dios Al Salmo nos unimos respondiendo Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío mi Rey Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío mi Rey Te ensalzaré, Dios mío mi Rey Bendeciré tu nombre por siempre jamás Día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre por siempre jamás Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío mi Rey El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío mi Rey Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles Que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío mi Rey El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus acciones El Señor sostiene a los que van a caer, endereza a los que ya se doblan Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío mi Rey De la carta del apóstol San Pablo a los romanos Hermanos, ustedes no están en la carne, sino en el espíritu Si es que el espíritu de Dios habita en ustedes En cambio, si alguien no posee el espíritu de Cristo, no es de Cristo Y si el espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habitan ustedes El que resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús También dará vida a sus cuerpos mortales Por el mismo espíritu que habitan ustedes Así pues, hermanos, somos deudores Pero no de la carne para vivir según la carne Pues si viven según la carne morirán Pero si con el espíritu dan muerte a las sobras del cuerpo Vivirán Palabra de Dios Te alabamos Señor Aleluya 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 El Señor está con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo tomó la palabra Jesús y dijo Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra Porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos Y se las ha revelado a los pequeños Sí, Padre, así te ha parecido bien Todo me ha sido entregado por mi Padre Y nadie conoce al Hijo más que el Padre Y nadie conoce al Padre sino el Hijo Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados Y yo los aliviaré Tomen mi yugo sobre ustedes Y aprendan de mí Que soy manso y humilde de corazón Y encontrarán descanso para sus almas Porque mi yugo es llevadero Y mi carga ligera Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Muy bien, queridos amigos y amigas de El Buen Dios Me alegra mucho estar con ustedes En el contexto de esta novena De la Virgen del Carmen Celebrando en este domingo la Eucaristía En el que, bueno, junto a la Virgen del Carmen Hoy también, 9 de julio Estamos celebrando una vocación muy especial Al menos aquí en Colombia Para quienes se encuentran en Colombia Hoy estamos celebrando A Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá Una vocación también bellísima En la que también nuestros hermanos dominicos Y todas las personas que son muy allegadas A esta orden de predicadores Celebran con gran alegría Y un saludo también para todos Hago referencia porque aquí en Villa de Leyva Donde me encuentro Las dos comunidades que estamos propiamente En la parte urbana, en el casco urbano Son los dominicos Que es la iglesia que ustedes ven tradicionalmente allí En el centro, la plaza central de Villa de Leyva Y estamos nosotros, los carmelitas descalzos Junto aquí a una cuadra en la plaza del Carmen Entonces es muy especial porque es un mes muy mariano Y las lecturas de hoy Hacia allá va la reflexión Las lecturas de hoy Nos van a vincular muy bien En el mensaje de Jesús Con la devoción mariana Que podríamos celebrar hoy Por ser domingo Prima la liturgia del domingo Lo mismo será entre ocho días Que es domingo 16 de julio La fiesta de la Virgen del Carmen Tendremos la liturgia propia del domingo Pero lo especial es Que en las lecturas que escuchamos hoy Se describe muy bien El corazón de Jesús Aprendan de mí Que soy manso y humilde de corazón Y el corazón de María Es un texto en el que muy bien Confluyen los sentimientos del hijo Y los sentimientos de su madre De María Y sobre todo en ese bello elemento Que aquí es donde quiero hacer énfasis Y hacerles una invitación a ustedes En la humildad Si algo caracteriza a María Es que Dios ha mirado La humillación de su esclava Ella quien es humilde Se ha humillado Y ha sido enaltecida Entonces ha mirado la humildad También de su esclava Es muy importante porque Cuando nosotros hablamos de la humildad Es aquella virtud Que me lleva a mí A reconocer Que todo lo que tengo Que todo lo que soy Se lo debo a Él Es algo bellísimo De la experiencia espiritual Cuando el Señor Nos va concediendo Esa gracia de la humildad Porque yo empiezo a reconocer Que lo que tengo Es gracia divina Que lo que soy Es obra de Dios en mí Que lo que Él quiere hacer Lo puede hacer Siempre y cuando Yo con una actitud humilde Lo deje hacer La humildad es aquella gran virtud Que contrarresta La soberbia O el orgullo Que son aquellas actitudes Que tiene el ser humano En el que cree Que se las sabe todas Que no necesita ayuda De nadie Y que se cree Tan autosuficiente Que empieza a cerrarle El corazón A cualquier palabra A cualquier consejo A cualquier persona Que quiera ayudarle En su proceso La soberbia Y el orgullo Nos llevan a cerrarnos En nuestro punto de vista Y a decir Yo no necesito de usted O yo soy mejor que usted O es que el problema No es mío Sino suyo Son una serie de actitudes Que empiezo yo a tener Que lo que hacen Es ir cerrando mi corazón Y cerrándole la posibilidad A la gracia divina O cerrando la posibilidad Al diálogo O cerrando la posibilidad De que el otro Llegue a mi vida Por eso la soberbia Y el orgullo Hacen tanto daño Porque una persona soberbia No acepta consejos O que le digan O que la corrijan Sabiendo que todos Tenemos cosas Por mejorar Y por corregir Entonces es muy importante Que nosotros Hoy profundicemos en eso Porque cuando Jesús Nos dice Aprendan de mí Que soy manso Y humilde De corazón Jesús era una persona Que no respondía A la violencia Con violencia Era una persona Más bien tranquila Pero claro Que respondía Desde la sabiduría Desde la inteligencia Pero que proviene Del espíritu Pero sobre todo También tenía Esa actitud De la humildad De saber Que lo que él tenía Era el padre Que estaba haciendo Su obra en él Hoy quiero invitarlos Para que miremos En este domingo Nuestra vida En esa clave Señor Concédenos Ese gran don De la humildad La humildad Puede ser Una humildad Ferviente Es decir La humildad Que yo Le pido al Señor Activamente Que me esfuerzo Por hacer Un ejercicio De decir No Es que no soy yo Es él Es una actitud En la que yo Empiezo a decir Yo no soy más Que nadie Yo sé que Tengo mis virtudes Yo sé que soy bueno En unas cosas Y en eso Lo asumo Lo acepto Incluso lo trabajo Pero también No me apropio De las virtudes Sino que digo Esto que tengo Y esto que soy Es gracias a Dios Espero que se entienda Esa idea Entonces eso es lo que Va haciendo la humildad En mí Y lo que yo puedo Ir haciendo Es de una humildad Ferviente Así la podríamos llamar La llama El Beato Mario Eugenio El Niño Jesús Cuando habla de esa humildad Que yo procuro Es decir Que yo con un ejercicio De mi entendimiento Voy diciendo No Todo se lo debo a él Pero hay una humildad Infusa Que es la que le podemos Pedir al Señor En la que le decimos Señor Aquí estoy Haz tu obra En mí Toma mi vida Toma mi corazón Yo quiero que tú entres Yo quiero que tú hagas Yo quiero que tú Mires La humillación La humildad De tu hijo De tu hija Y a partir de allí Haz tu obra Que bueno que Hoy le digamos al Señor Mirando a María Como un ejemplo de esto Señor Aquí está nuestra vida Como ella La que es humilde Que nosotros también Lo seamos Que nos dejemos Moldear Por ti Y que tengamos En nuestro corazón La humildad Que no nos permite Caer en la soberbia O el orgullo Sino que al contrario Te deje orar Y te deje hacer Grandes obras Y maravillas En nosotros Como las hiciste en María Que el Señor nos bendiga Y a todos los que estamos En esta Eucaristía Y por los que estamos orando Nos conceda ese gran don De ser mansos Y humildes De corazón Como es el corazón De Jesús Y el corazón de María Amén Si creemos en esto Que acabamos de decir Los invito Para que Digamos juntos Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Resucitó al tercer día Subió a la derecha Y está sentada a la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí De venir a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Amén Vamos a presentar Entonces Nuestro corazón Que es lo mejor Que tenemos Y junto a ellos El pan Y el vino No me habéis vosotros Elegido Y yo mismo Quiero Elegir Ya no nos Llamo Siervos Sino Amigos Permaneceréis Para siempre Junto a mí Recuerda Recuerda Mi nuevo Mandamiento Por el cual Los reconocerá Que os améis Los unos A los otros Como Yo os amé Hasta Mi vida Entregar Oremos Hermanos y hermanas Para que este sacrificio Mío y suyo Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para el avance Y gloria de su nombre Para nuestro bien Y de toda su santa iglesia Que la oblación Consagrada A tu nombre Nos purifique Señor Y nos lleve De día en día A participar En la vida Del cielo Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Levantemos El corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Cristo Señor nuestro Porque Él Con su nacimiento Renovó La vieja condición humana Con su pasión Destruyó Nuestro pecado Al resucitar De entre los muertos Nos aseguró El acceso A la vida eterna Y en su ascensión Al Padre Abrió las puertas Del cielo Por eso Con los ángeles Y con la multitud De los santos Te aclamamos Llenos de alegría Diciendo Santo 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 es el Señor Dios del universo Llenos está En el cielo Y la tierra De tu gloria Osana en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Osana en el cielo Santo eres Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques Estos dones Con la fusión De tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus amigos Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus amigos Diciendo Tomen Y beban Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será Arramada por ustedes Y por todos los hombres Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Señor Señor Aquí estamos Ante ti Con un fuerte deseo Y anhelo En nuestro corazón Que nuestro corazón Se parezca cada vez Más al tuyo Tener en nosotros Tus mismos sentimientos Jesús Ser mansos Humildes de corazón Esos pequeños A quienes les reveles Los misterios más profundos De tu voluntad Señor Que siempre seamos conscientes Del gran regalo Y el gran don Que es tenerte En nuestra vida Y en nuestro corazón Y que siempre Nos dejemos guiar Y mover por ti Conducir por ti En todo Señor Te presentamos Nuestra vida Y la vida De todas las personas Que nos acompañan En esta Eucaristía Señor Que seamos dóciles A tu obra A tu voluntad Como lo hizo María Te encomiendo Señor Oye muy especialmente Al Papa Francisco Y a nuestro Obispo Luis Felipe Y a todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Atiende los deseos Y súplicas De todos los que Estamos celebrando Esta Eucaristía Acuérdate De nuestros seres queridos Que ya Están en el cielo Disfrutando eternamente De tu gloria Ten misericordia De todos nosotros Y así Con María la Virgen La reina Y hermosura Del Carmelo Con su esposo San José Los apóstoles Santa Teresa De Jesús Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén El amor El amor de Dios Ha sido derramado En nuestros corazones Con el Espíritu Santo Que se nos ha dado Por eso Digamos con fe Y esperanza Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga A nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Los invito Que allí donde estén Oremos juntos Pidiendo la paz Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Compartamos fraternalmente Un saludo de paz La paz con todos Dios los bendiga Cordero de Dios Familia, amigos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos todos nosotros invitados a esta cena Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Allí donde estén, los invito para que hagamos juntos esta comunión espiritual El cuerpo y la sangre de Cristo guarden nuestra alma para la vida eterna Amén Jesús está entre nosotros Él vive hoy y su Espíritu a todos nos da Jesús razón de nuestra vida Es el Señor Nos reúne un pueblo de amor Cambia nuestras vidas con tu fuerza Comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que jamás me aparte de ti Amén 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 Oremos Colmados de tan grandes bienes Concédenos Señor alcanzar los dones de la salvación y no cesar nunca en tu alabanza Por Jesucristo nuestro Señor Nos invito para que juntos nos encomendemos al amor de nuestra madre, la Virgen María, diciendo Dios te salve María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Reina y hermosura del Carmelo Ruega por nosotros El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y los acompaña siempre Con el deseo de vivir en el amor podemos continuar en paz Feliz día, feliz semana para todos Un fuerte abrazo, Dios los bendiga El 13 de mayo la Virgen María Bajó de los cielos Acoba de iría Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María Ave, ave María Ave, ave María Ave, ave María Ave, ave María